¡Bruuu! 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 Desde que tuvimos las Águilas, dijimos que la próxima vez que nos esperamos a reunir para celebrar que íbamos al rango de divinas. Ese es el número uno. Felicidades por eso. En primer lugar, hay que agradecerle mucho a Dios porque estamos saludables. Nos han mantenido aquí con vida, nos han mantenido unidos y nos han mantenido de la mejor manera hasta ahora. Agradecerle a todos los que están en esta habitación, desde el grupo de operaciones, por su gran trabajo, desde cada coach, desde cada pelotero, strength coach, trainer, todo el mundo, porque ya cumplimos la primera parte. Esa es la primera parte, viene la segunda parte próximamente y eventualmente la tercera que es ganando básicamente la final. Así que yo estoy muy agradecido del gran esfuerzo que ustedes pusieron en el terreno de juego. altas y bajas en un momento muy difícil que todos saben que pasamos aquí. Pero la clave de este equipo ha sido, hasta el día de hoy, y yo sé que va a seguir así, es la conexión que ustedes tienen. Cómo se levantan unos con otros e independientemente, como les dije, que es un juego de competencia, donde la competencia lleva muchas veces a tomar actitudes que son del tipo que compiten, eso es parte del juego. Ustedes han sabido poder mantenerse de una manera competitiva conectado y eso es digno de admirar. Así que, celebren lo que ustedes ganaron. Aquí empezamos, empezamos allá. Ahora vamos a hacer el acto, todos unidos, con la 17. ¡Uno, dos y tres! ¡No te digo! ¡Maz魚! ¡One! ¡Uno te digo! ¡Y dos y tres! ¡No te digo! ¡Diante tu dueces! ¡Te cubansen! ¡Diante tu dueces! ¡No te digo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!